Éramos niños comprando pangola A pie pa'l morro haciendo vaca pa' volar Ahora el morro es casa, es yo la droga Arriba es frío, pero igual insola Yo sé que no me invita pa' que no lo parta No existe la puerta que no abra estos golpes Cuando el rabo entre las patas los veré volver Ahora son simpáticas, sus drogas son sintéticas Llegué hasta acá sin tácticas, la cama y después platicas He visto más llevados que traídos Manos sucias, no brazos cruzados Solo hay un modo, solo una salida Pa' que esta vida no acabe en un robo Ahora la flaca es biblia, yo le mostré Otros no quieren ver a este loco en un Mustang Cielo, no te cambio ni por el culo de J-Lo Tengo una negra modelo No es cerveza, me espera como a Maelo Una por el juego, dos por la plata Tres por mulatas, a nadie sigo Y nos correlata, sé más de lo que digo A veces fui Rodrigo de No Futuro Y hoy la vida es otra Como mis Deeders estoy buscando la vida Como mis Deeders estoy buscando la plata Como mis Deeders estoy esquivando rejas Como mis Deeders estoy metido en problemas Como mis Deeders estoy Y hoy tengo panos muertos por jeringas Y amapolas El perro tras la cola, la biche tras la money El pano está en la cana por andar guillago etoni Parecen gallinazos comiendo donde comí Y ellos rompieron lazos por el culo de una shorty No estoy forrado en oro pero me ama tu mujer Y no compro seguidores como ustedes en la red Que no ven, que yo sé, que la envidia los posee Ellos ponen zancadilla pero yo supe caer Su corazón lleno de mierda como la arena del gato Yo criaba cuervos pero se volvieron patos Vuélvete la piedra dentro del zapato Limpia tus narices de ese clorhidrato Rompe ese contrato, dale Sé mal ejemplo y vive como quieras, nega No pierdo el tiempo con zorras y rameras, nega Disfruta el viento y sonríe mientras puedas, nega No sabes cuándo la muerte te llega, nega Mi jeba baila con amigos, marica La tuya lo reparte entre clica y clica No sé qué criticas, ahora sufre mamón y toma polvo pica pica No trago entero papi, aquí todo se mastica Como mis dealers estoy buscando la vida Como mis dealers estoy buscando la plata Como mis dealers estoy esquivando rejas Como mis dealers estoy metido en problemas Como mis dealers estoy Como mis dealers estoy Como mis dealers estoy Como mis dealers estoy Si el ha vuelto aquí Como mis dealers Como mis dealers estoy buscando la plata Como mis dealers estoy buscando la plata Como mis dealers estoy buscando la plata